¿Quién sabe mi nombre? Si yo vi que no hablo inglés, ¿Quién lo está cambiando? me estás engañando que no, que no no sé de memoria algunas letras pero no sé hablar inglés pero se va a hablar ayer él él, es muy poco yo sí y él yo sí me llevo muy bonito sí es bueno, señor es bueno, muy bueno si yo vi que no hay ella, ella es su pareja está bien, bien si yo vi que no hay se llama, se llama muy bien, muy encantado si yo vi que no hay no hay bonito, ¿no? el ayuntamiento debería pagarse tiene postura tiene postura es exquisito es una cosa es que te alegra el día alegra el día de esa familia es buenísimo es buenísimo time can bring your heart heart to begin please begin please además yo me salí inglés como nadie yo, yo hablo inglés bien bien bien, maravilloso hasta luego hasta luego bien, maravilloso y yo, 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 yo gracias 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 ¿cómo te hace? y yo, 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 yo yo, 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 yo Como a todos, a mí también. ¡Bravo!